¡Dios! ¡Lo que están viendo, joder! ¿Se vio están robando? Sí, sí, están robando. ¿Era el 91? Yo qué sé. Están robando. Mira, 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 bebé. Mira, hay uno que está corriendo, está pasando, va a pasar. Mira, mira, están ahí dentro, están ahí dentro todos. Hijos de maldad de puta. Mira, debe estar. ¿Estás llamando? Sí. Espera, que viene aquí. ¿Qué han hecho? Se han tirado, ¿no? ¿Ya? Yo qué sé. El coche que está ahí en medio es robado. Sí, sí. Estoy en shock. Mira, mira, va a salir, mira, mira, están sacados otro coche. Bebé, bebé, ¿por qué no lo coge? Pero si está aquí leyéndome lo tanto. Está, no, 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 no. Hace el zoom, hace el zoom. Hasta el máximo. Yo, tengo parado todo el tráfico, los locos, tío. Se le apena todo. Es que están haciendo esto para la policía, ¿no? No, pero... Bebé, ¿por qué no contesta a la policía? Mira, va a coger otro coche, míralo. Acaba de pasar debajo otra vez. Pero esto que es horrible. ¿Qué coño va a hacer la policía? Mira. Estoy en shock. Ya verás, mira, va a salir otro. Joder, la puta. Hola, buenas. Están jugando la policía, la tarjeta para el chelón. Ah, vale. Oh, bebé, mira, 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 mira. ¿Vale? ¿Vale? Oh, qué puta. Madre mía, va a hacer un accidente, ¿eh?